Hola, bienvenidos a Ser Liberal, el noticiero digital del Partido Liberal colombiano, la colectividad más grande y más antigua del país. Yo soy Julián Camilo Amado y me acompaña Verónica Pinto. Verónica, bienvenida. Hola Julián, le damos un saludo muy especial a toda la militancia y a todos esos liberales que se encuentran en los diferentes lugares del país. Aquí en Ser Liberal podrán encontrar toda la información sobre el Partido Liberal. Así es Verónica y empecemos precisamente con el resumen de las noticias más importantes sucedidas en los últimos días en el Partido de las Oportunidades para Todos. Durante el Comité Latinoamericano de la Internacional Socialista, realizado en Cartagena, esa organización de la cual hace parte el Partido Liberal expresó su apoyo activo al proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Los delegados de partidos políticos progresistas reunidos en Cartagena representan 17 países de América Latina. Se han solidarizado alrededor del propósito de Colombia de lograr la paz. Apoyan al presidente, apoyan la mesa de negociación de la Habana. Se ha aprobado la creación a nivel mundial de una comisión de seguimiento al proceso de paz. El Partido Liberal, a través de su copresidente, el senador Horacio Serpa, pidió más firmeza a Colombia contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por el atropello del que han sido víctimas los colombianos deportados desde el vecino país. El gobierno llamó a consultas al embajador. Pues yo pienso que hay que avanzar. El otro paso es romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Claro, eso lo tiene que definir ese señor presidente. Pero si esa es la actitud del presidente Santos, que tenga él la seguridad de que todas y todos los colombianos lo vamos a acompañar para ver si Maduro no le para bolas a la situación. La Dirección Nacional Liberal aclaró que no tiene nada que ver con la demanda presentada por el abogado Germán Calderón España contra la candidata a la alcaldía de Bogotá, Clara López, por supuesta, inducción a la doble militancia. El Partido Liberal no tiene razón ninguna, ni tiene el deseo de demandar para nada ni la candidatura de la doctora Clara López, ni a la doctora Clara en su aspiración de ser candidata a la alcaldía mayor de Bogotá. Los representantes a la Cámara del Partido Liberal reafirmaron su apoyo a Rafael Pardo como el único candidato del liberalismo a la alcaldía de Bogotá. Los congresistas se comprometieron a trabajar en la candidatura, gesto que fue agradecido por Pardo. Pues muchas gracias a los representantes por esta primera reunión de bancada que indica mucho, indica que el partido tiene el mayor interés en la alcaldía de Bogotá. Es muy importante conocer y estar al día con todas las noticias del Partido Liberal. Como ustedes saben, el próximo 25 de octubre tendremos elecciones regionales en Colombia. Y aquí, en Ser Liberal, les contaremos todo sobre nuestros candidatos. Así es, Verónica. Y es muy importante porque estos candidatos, el próximo 25 de octubre y con el respaldo de ustedes, van a confirmar al Partido Liberal como la primera fuerza política del país. Hoy vamos a conocer a tres de ellos. Rafael Pardo es el candidato único del Partido Liberal al segundo cargo más importante del país, la alcaldía de Bogotá. Pardo también recibió el respaldo del Partido de la U. Rafael Pardo es bogotano, ha sido senador, ministro de Defensa, ministro de Trabajo y presidente del Partido Liberal. Eduardo Verano de la Rosa es la apuesta del liberalismo para continuar llevando progreso al Atlántico. una de las gobernaciones más importantes del país. Eduardo Verano es barranquillero, se ha desempeñado como consejero presidencial, ministro de Ambiente, secretario del Partido Liberal y gobernador del Atlántico. Eugenio Prieto es el candidato liberal a la alcaldía de Medellín y busca darle continuidad al gran trabajo hecho por el actual alcalde Aníbal Gaviria. Eugenio Prieto nació en Medellín, es especialista en desarrollo regional, ha sido senador y fue gobernador encargado de Antioquia. Son más de 13.000 candidatos liberales para gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos y juntas administradoras locales. Verónica, y precisamente sobre este tema nuestro secretario general, Héctor Olimpo Espinosa, nos envió el siguiente mensaje hablando sobre las expectativas que el partido tiene para los próximos comicios del 25 de octubre. ganando las elecciones. Nosotros vamos a sacar el mayor número de curules en las corporaciones públicas, en las asambleas, en los consejos, en las juntas de acción local, vamos a elegir el mayor número de alcaldes y el mayor número de gobernadores en el país. Nosotros tenemos los candidatos, tenemos el talento humano, tenemos las propuestas, tenemos la historia, tenemos la credibilidad para nosotros apelar al voto ciudadano para que ese voto ciudadano nos responda con su apoyo en las elecciones de octubre y nosotros nos vamos a ganar las elecciones regionales. Ser liberal es un compromiso no solamente con nuestras familias, con nuestro territorio, sino también con nuestro país y con todos los colombianos. Bueno, y para terminar esta entrega de Ser Liberal les vamos a recordar las redes sociales del partido donde ustedes van a poder encontrar toda la información que se genera aquí en el Partido Liberal. Nuestra página web es www.partidoliberal.org.com En Facebook nos encuentran como Partido Liberal Colombiano y en YouTube, nuestro canal de YouTube donde encontrarán todos los videos es Peliberal.com En Twitter arroba Partido Liberal y en Instagram Partido Liberal Co. Nos vemos la próxima semana con una nueva entrega de Ser Liberal. Y recuerden, el Partido Liberal es el partido de las oportunidades para todos. Chao. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada